¿Todavía sin planos para el fin de semana? Yo les propongo esta tarde ir al Teatro en Alcañiz, cuyos beneficios serán para la asociación Afedaba Los Calatragos. Además, varios municipios del Bajo Aragón Histórico celebrarán este fin de semana San Valero con hogueras y mucha música. Por ejemplo, Castelnou, que celebrará mañana la subida de la Copa. En Valderrobre es la presentación del nuevo libro del escritor Javier Palomo en librería Serret, quien Mirambel, inverso en el Festival Aragón Negro, tendrá mañana una jornada llena de actividades, como una mesa redonda o la presentación de un libro. Estos son los actos que les esperan en el fin de semana en este territorio. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices.